Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces de torcha, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa te vino, la libra te marí Tú estás bien suelta, yo te caí Ya yo me enteré, se nota cuando me va Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Si, pa' mí me tiene buqueao' Si, si fuera la gurú me todo hice parqueao' Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, gata'la en Sephora Mi botón ya no compra en Pandora Tomo piscin' a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora El Cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Doctora, pero Le gustan los títeres, huylanda motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vaman a darle lo hondo Si, pa' mí te lo pongo En septiembre hasta agosto Dame sin cojones lo que digan sus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me vas Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos ver Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos ver Te voy a perder Si no, no te vamos ver Y de nosotros quién va a hablar Ya yo me enteré Y de nosotros quién va a hablar Y de nosotros quién va a hablar Sí, pa' mí me enteré Y de nosotros quién va a hablar Y de nosotros quién va a hablar ¡Suscríbete!